Hola, somos Giselle y Gustavo, los papás de Franco. Fran tiene un síndrome poco frecuente y queremos contarles de qué se trata. Él posee una mutación que ocurrió de forma espontánea durante su gestación, en uno de los 25.000 genes que todos tenemos, el gen PAX1. En el mundo hay aproximadamente 140 casos diagnosticados y en Argentina solo dos. Las características más comunes son retraso global del desarrollo, esto incluye diferentes áreas, intelectual, motora y de lenguaje, bajo tono muscular, apariencia facial similar entre sí. Sin embargo, la única forma de acceder al diagnóstico es mediante un estudio genético que consiste en secuenciar los genes, denominado exoma. Si bien desde muy pequeño Fran asiste a sesiones de estimulación temprana, kinesiología, terapia ocupacional, musicoterapia, fonaudiología y natación, obtener el diagnóstico nos permitió ajustar el plan de tratamiento, ya que pudimos contactarnos con el resto de las familias del mundo que están pasando por lo mismo y compartieron con nosotros los avances de sus hijos en estas áreas. Actualmente, un equipo internacional de investigadores está trabajando en desarrollar un tratamiento para mejorar la calidad de vida de estos niños. A pesar de que nosotros no elegimos esto, cada día Franco llena de alegría a nuestra familia y cada pequeño avance es un gran logro. Nos hace ser mejores personas y lo vivimos como una gran bendición. Si tenés alguna inquietud o querés saber más sobre esto, no dudes en contactarnos.